Nos encontramos en Salento, uno de los pueblos más visitados de Colombia y claro, tiene por qué ser muy visitado por su tradición cafetera, por sus pintorescas calles, por sus pintorescas casas y sobre todo por su historia, es bien hermoso realmente pero en este video no hablaremos de Salento, en este video hablaremos y visitaremos el hogar de la palma más grande del mundo un gigante que puede llegar a medir hasta 60 metros un gigante que es símbolo nacional de la República de Colombia un gigante que, a pesar de su gran imponencia, tiene consigo una gran problemática ambiental que amenaza su existencia en este video hablaremos sobre la cruda realidad que existe en uno de los lugares más visitados de Colombia sea usted bienvenido y bienvenida al Valle del Cocora oiga, antes de que empecemos el video como tal usted cómo puede llegar hasta acá, lo haré ese datico usted está en Salento, de ahí salen unos jeeps, cada cuánto, cada que se llene el jeep y cada cuánto llena un jeep, parce, eso como cada 15 minutos qué voleo, extranjeros, qué voleo de gente viene aquí el jeep cuesta 10 mil, sí o no? pero en esos 10 mil está incluido el pasaje de venir hasta acá y de regreso el parque del Cocora, digamos que se divide en tres, es lo que tengo entendido como tres parques cada uno son diferentes, aquí hay dos parques totalmente diferentes en donde, bueno, es como que usted llega y se toma la fotico buenos días ya, pero usted come ya acá ah, bueno, no, y no que estoy haciendo un videíto y le estoy aquí explicando a la gente que el Valle del Cocora se divide en tres, sí o no? el primero que es la vida bella, ese es el segundo y el tercero es el bosque de palma pero ese se va diferente, cierto? los dos de aquí valen 15? 15, y el de arriba vale 20 Dios, para ser aquí no dio esa información gracias mi rey ah, entonces vea, ahí está, que para que usted tome la foto aquí, allá abajito, por allá hay un carro de esos jeeps viejos también, para que usted tome la fotico básicamente eso es el Valle del Cocora para que usted venga y se tome la foto y obviamente la palma de cera a su disposición, para que tome la fotico bien hermosa buenas tardes, como está usted? bienvenido a este hermoso paraíso llamado Valle del Cocora mi nombre es Hasen yo soy guía de aquel Valle del Cocora soy una persona que lleva aproximadamente 20 años aquí en esta región empecemos por el principio hablemos un poco de la historia de este gigante porque como siempre te lo he dicho si nosotros sabemos de su historia vamos a saber donde es que estamos parados y vamos a poder ser un poco más conscientes sobre la historia que subyace detrás de este gigante así es resulta que su descubrimiento fue por allá en el año 1800 por un man que se llamaba Alexander Humboldt creo que lo pronuncié bien si no, parce, discúlpame pues ahí el hombre se encontraba caminando por un sendero denominado como Camino del Quindío por eso se denominó Palma de Cera del Quindío no porque sea solamente del Quindío ojo con eso es más, la Palma de Cera es nativa de Colombia más no endémica ¿cuál es la diferencia? que nativa es que naturalmente se distribuye o crece aquí en Colombia pero se puede encontrar en otros países como por ejemplo el Perú hey, mis hermanos peruanos y peruanas pronto los voy a estar visitando hay diferencia de que sea endémica cuando uno dice que una planta es endémica es que solamente crece en estas zonas y no, la Palma de Cera como te lo dije también se puede encontrar en el Perú cuando este man de Alexander la descubrió por allá en el año 1800 la Palma se consideró como la planta óigame bien, la planta más alta del mundo en ese entonces pero duró poquito porque ya luego se encontraron árboles que si eran más altos pues que la Palma de Cera sin embargo, la Palma esta la Palma, diferente Palma a árbol sigue siendo la Palma más alta del mundo nosotros podemos ver la Palma bastante grande bastante robusta y con un troco digamos que fuerte pues aquí se han encontrado Palmas de Cera de hasta 60 metros esto equivale a unos 250 años más o menos ¿cómo se puede calcular esto? por las ranuras por cada 6 ranuras de estas equivale a un año y entre más alta sea la Palma entre más crece el espacio entre cada ranura va disminuyendo también pero a pesar de su robustez es una Palma bien frágil si no se tiene en el ecosistema correcto a ver, nosotros podemos ver el Valle del Cocora muy hermoso una Palma de Cera muy bonita unos paisajes preciosos las montañas verdes gigantes y hermosas que se combina con ese cielo y una cosita hermosa, ¿sí o no? pero sobre todo este territorio el Valle del Cocora existe una problemática y es que sobre todo este territorio no se puede propagar la Palma de Cera por varios factores antes de que este gigante que se encuentra detrás de mí fuese un símbolo nacional de la República de Colombia y protegido legalmente por allá en el año 1985 la Palma de Cera sufrió una tala indiscriminada indiscriminada esta tala indiscriminada de la Palma de Cera tuvo varias razones la primera es la Semana Santa así es la hoja de la Palma de Cera era utilizada el Domingo de Ramos para poder celebrar la fiesta de la religión católica parce, ¿usted se imagina la cantidad de hoja que utilizaban para poder celebrar estas fiestas católicas? eso tuvo que haber sido mucho lo que yo me pregunto es porque no simplemente se subían y arrancaban la hoja sin necesidad de talar la Palma como tal son cuestiones propias mías el caso es que por esta razón el Domingo de Ramos se taló muchísimo esta Palma o bueno, quizás la primera razón tiene que ver con la segunda razón así es, la segunda razón por la cual se empezó a talar mucho la Palma es por el tema de la agricultura y la ganadería así es, se empezó a talar mucha Palma para poder llenar todas estas zonas de cultivo, de alimentación también para poderlo llenar de pura ganadería pura vaca al 100 y ganado al 100 La Palma se viene, digamos así con la problemática que venía por ese dominio de extinción el famoso Domingo de Ramos al cual se le llamó un palmicidio, un depredador ahí empieza Jardín Botánico empieza a buscarle una solución empiezan ahí a buscarle un medio y meterlo como árbol nacional colombiano dándole ¿qué? a una salvación a buscarle a esa protección porque nace la ley 61 declaras el árbol nacional colombiano la Palma de Cera del Quindío esa misma ley que la declara la cuida y la protege de ahí empieza a prohibirse la tala discriminada y empieza a prohibirse cortarle las hojas a estas palmas para llevarlas al famoso Domingo de Ramos dándole una solución montadito en esta bicicleta que encontré por aquí para tomarse la foto te voy a decir la tercera razón por la cual se talaba muchísimo como la palma de cera y era para el tema de construcción la madera de la palma no es que sea la más adecuada para construcciones pero sí la utilizaban muchísimo en las partes rurales de manera ocasional pero se talaba también con esos fines de la construcción la cuarta razón es porque se empezó a generar una economía alrededor de la tala de esta palma de cera eso se puede decir que es puro desconocimiento también de las personas no sabían realmente la importancia de la palma de cera y sobre su vulnerabilidad a pesar de ser un gigante que puede llegar a mil sesenta metros más el Valle del Cocora posterior a ello siguió teniendo ciertas dificultades los cuales ya te los voy a detallar a continuación la problemática principal que se encuentra aquí en el Valle del Cocora es la deforestación antes de que se proclamara símbolo nacional de Colombia hubo mucha deforestación por el tema de la ganadería aún se sigue viendo, claro, en menor medida hay que mencionarlo esa es la primera razón la segunda problemática que se encuentra actualmente es el cambio climático el cual tiene que ver mucho con la primera con la deforestación ¿qué es lo que pasa? que aquí en el Valle del Cocora todo eso que estamos observando no es el ecosistema ideal para la palma de cera o sea, la palma de cera pertenece al bosque alto andino requiere de estar en un bosque en otras palabras, si nosotros vemos aquí la palma de cera que se encuentra aquí en este lugar que es turístico esta palma de cera ahí no va a pelechar no va a tener manera de crecer ni tampoco va a tener la manera de poder que crezcan otras palmas de cera porque requiere de un bosque alto andino requiere de otro ecosistema el cual no es este tanto así que yo dentro de mi investigación encontré que hubo una palma de estas que se cayó y dañó todo un carro ¿por qué? porque son frágiles así es, o sea, nosotros las vemos así grandes, imponentes y toda la cosa pero cuando no se encuentran en su ecosistema se vuelven muy frágiles por ende, si una palma de estas se cae créeme que ahí no va a volver a nacer otra es más, por ahí yo viendo un video le decían que estos son muertos vivientes ¿por qué? porque tienen los dígitas contados y si se caen no vuelven a hacer otra como tal la tercera problemática es el turismo no regulado es decir, cuando un lugar empieza a ser muy concurrido por turistas obviamente eso trae billetes, eso trae dinero ¿qué es lo que pasa? que los empresarios empiezan a decir bueno, podemos montar esto, podemos hacer esto, podemos hacer otro entonces empiezan, por ejemplo, a anchar la carretera a generar otros parques construir otros parqueaderos, otras infraestructuras ¿eso qué trae? puede traer deforestación también ¿se me entiende? y eso le va quitando territorio a la palma de cera como tal es más, yo vine al Valle del Cocorace por ahí unos 5 años y solamente estaban estos dos parques este parque de acá es muy diferente a este parque de acá la entrada de allá vale 15 y la entrada de acá vale 15 no sé si eso tiene que ver con un tema de administración si tiene que ver con diferente administración o son la misma, no sé pero son dos parques totalmente diferentes y cuando yo llegué ahorita a entrar acá me dijeron que ya había un tercero a eso es a lo que voy, están viendo que viene tanto turista que generan otras atracciones por decirlo así ¿y cuáles son las atracciones aquí? que yo veo que la gente viene mucho a tomarse la fotico por allí hay una mano, por allí hay un colibrí, que la flor, que la bicicleta este parque tiene otras partes para tomarse fotos por allí hay una ventana en el tercer parque hay que una mano, una planta, no sé, la verdad no he ido yo solamente pagué este porque bueno, me interesa hacer el contenido, mostrarte a vos cómo es el tema si me entiendes, estar aquí metido en toda la salsa y podértelo compartir la cuarta problemática existente aquí en el Valle del Cocorace es la amenaza a la biodiversidad así es, al poder ver una disminución de la palma de cera se ve amenazada fauna que tiene que depender de esta palma de cera como por ejemplo con su alimentación y su refugio podemos mencionar el loro oreje amarillo que depende de la palma para su refugio y su alimentación con todo lo que te he dicho, te voy a compartir algo que puede sonar un poco duro y fuerte pero disfrutemos de este paisaje mientras que nosotros podamos porque así es, toda esta parte, toda esta área turística que usted está observando acá y muchas zonas de allá también va a llegar a un punto en el cual ya no haya ninguna palma de estas por todo lo que te he comentado así que sí, disfrutemos de este paisaje mientras se pueda la palma va a tardar 20 años produciendo entre 20 y 22 años produciendo solamente hojas para empezar a presentar el tallo puede alcanzar a crecer 50 a 60 metros de altura y vivir un lazo de entre 150 a 200 años de vida yo estoy sembrando palmas pero las palmas que yo estoy sembrando hoy no las voy a ver así de grandes no, va a ser mi descendencia nosotros sembramos vida y la compartimos todas las palmas que yo he sembrado todas tienen historia y cada vez que siempre una palma van a ser una historia por ejemplo, hace 8 meses atendí a una parejita, les gustó la actividad a los 8 días quedamos en una cita de sembrar otra palmita programaron para sembrar una palma con 40 personas, me parece absurdo ¿por qué no sembrar unas 10 palmitas? me presenté al grupo y vaya maravilla, estaba la parejita les hago la pregunta, ¿por qué tantas personas para una palma? me dicen traemos una invitada de honor ¿cuál es la invitada de honor? quiero conocerla me traen una niña en una silla de ruedas me arrodillo y me presento, ella me dice mucho gusto, me llamo Mariana, yo mucho gusto Mariana, ¿por qué quieres sembrar una palma? me encanta, he visto la película, me encantan las palmas me encanta la vegetación, me encanta la naturaleza y quiero dejarle algo a la familia yo llego, volteo a mirar a la familia y la familia empieza a lagrimear le pregunto, Mariana, ¿por qué me dices que quieres dejarle algo a tu familia? me dice, tengo cáncer de terminal tengo un cáncer y tengo 3 meses de vida yo digo, ya sé cómo se va a llamar la palma no es necesidad de buscarle un nombre, ya sabemos la pasaron 8 meses, hace 5 meses se murió pero ahí está su palma, esa palma es un volver a renacer pero a ver, no todo está perdido, ¿cierto? dentro de mi investigación también encontré de que hay personas que tienen que ver con todo este tema de la administración de Salento se tomaron este papel un poco en serio y empezaron a entrar en conversaciones con propiedades privadas en donde se encuentra la palma de Cera en donde se hace el tema de la ganadería de la agricultura digamos que llegaron a ciertos acuerdos en donde hubiesen ciertos lugares donde se preserve, se resguarde la palma de Cera como tal eso con propiedades privadas porque la idea tampoco es entrar como a juzgar este tipo de economías porque al fin y al cabo digamos que pueden ser la única economía de ciertas familias el tema de la ganadería y la agricultura entonces no es el hecho de que lo dejen hacer sino de que sean un poco más conscientes con respecto a estas actividades y es que realmente el paisaje es bien bonito la palma de Cera, la montaña, por allí al fondo que se ve el bosque alto andino la realidad se ve muchísimo más el tema de la montaña y la palma de Cera el paisaje es demasiado bonito y tampoco es para que lo deje de visitar porque realmente vale la pena visitárselo y tomar su frutico y toda la cosa pero si los organismos competentes no se ponen las pilas no se ponen cuidado con este tema créanme que todo este ecosistema tiene los días contados es más, anteriormente este era el bosque de palma de Cera más grande del mundo y ya no lo es el bosque más frondoso de palma de Cera que se puede encontrar aquí en Colombia y en el mundo se encuentra en Toche, en Toche Tolima allá no es tan turístico porque no está el tema de las fruticos y toda la cosa pero si hay mucho bosque de niebla y en donde está la palma de Cera en su hábitat natural es más, esa es una de las alternativas, no hacer turismo responsable dentro de un bosque de niebla en donde el eje principal sea la palma y en medio de su ecosistema natural no en este realmente no en este, este no es el ecosistema natural de la palma de Cera para las personas que nos están viendo en este video yo quiero que hacerles una invitación que vengan, que se dejen impactar este bonito paisaje queremos invitarlos a que vengan a ayudar a contribuir con la salvación de la palma queremos que vengan y hagan partícipe que hagamos historia veamos lo que está pasando hoy en día en diferentes partes del planeta inculquémosles a nuestros hijos que es el cuidar de la naturaleza que aquí los esperamos con el corazón abierto que está la casa suya y de todos aquellos que nos estén visitando que aquí estamos con el corazón y con las manos abiertas para recibirlos con el corazón siempre poder encontrarme en este viaje con Hansen y que nos comentara cómo ha sido toda esa evolución luego de que hubo una deforestación, una tal aquí de la palma de Cera y ver cómo se puede contribuir de manera positiva para que la palma de Cera recupere lugar, recupere valor aquí en el Valle del Cocora es muy gratificante ver cómo la vida lo une con este tipo de personas que tienen una labor demasiado bonita con lugares tan importantes como lo es el Valle del Cocora yo realmente vivo agradecido con eso, con la vida de que a veces sin buscarlo, encuentro y cuando lo encuentro, me maravillo porque aprendo, aprendo de las personas la vida es una universidad donde aprende uno de personas aprende uno de... aprende hasta inclusive uno de uno mismo que uno de los viajes no regresa más pobre al contrario, regresa rico y rico de esta, de pura sabiduría de puras enseñanzas, de puros aprendizajes así que bueno, hasta aquí llega el videíto del día de hoy aquí hablando del Valle del Cocora uno de los bosques aquí del Valle del Cocora nos despedimos nos vemos en el próximo video usted sabe, haciendo qué en el parque de Salento y toda la historia y todo lo que se puede hacer allá cuídate de anagas y besos de anagas chao a la palma del Quindío le conté mi sueño un día era, era la palma la palmera la palma del sueño mío cohete que sube el cielo y estalla en el estrellido cuando pasan los vientos la palma se vuelve río oído el ruido del aire la palma del niño mío la palpa guardada aquí en el pecho mío a la izquierda del alma donde yo llevo el Quindío el pecho mío